Sesionó junto a sus colegas con total normalidad. Melchor Morales regresa después de cuatro meses de prisión en Socavalla, al seno del hemiciclo. Si bien puede por ley asumir sus funciones, debe regularizar su situación después de este tiempo de ausencia. Bueno, a él le corresponde automáticamente, una vez que esté libre, de asumir su función. Ahora que recién se le tenga que notificar el acuerdo de los regidores, él tiene también la posibilidad de poder apelar esta sanción que ha sido hecha por el Pleno del Consejo Municipal. Recordemos que el Pleno del Consejo Provincial decidió suspenderlo por 90 días al regidor Morales, por ser hallado culpable. Ahora Morales tiene la potestad de apelar este fallo para reincorporarse sin problemas a sus funciones. El problema de esto es que la ley orgánica municipal dice que una persona, un regidor o alcalde que esté libre, puede asumir inmediatamente sus funciones sin necesidad de ningún documento. Así es la ley. Por lo tanto, él tiene que asumir su curul desde el momento en que está libre. Eso ya tiene que ser notificado una vez que esté libre y realmente él tiene también el tiempo necesario para poder apelar. Seguramente ya el día de hoy se tenga que estar ya notificando el acuerdo del Consejo Municipal. De otro lado, el alcalde provincial refiere que la próxima semana un equipo técnico del Ministerio de Transporte evaluará en la ciudad el proyecto del Sistema Integrado de Transporte. Yo calculo que a fin de este mes de febrero ya tenemos prácticamente toda la viabilidad y esperamos que en el mes de marzo, vía crédito suplementario, tengamos los recursos económicos para comenzar a trabajar todo lo que significa la ampliación de vías, la construcción de terminales, la construcción de estaciones, etc. Además, en audiencia pública se hará conocer los pormenores de la construcción del terminal de buses que se ubicará a un costado del aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón. El día de mañana hay una audiencia pública, como ustedes verán, justamente en este terminal para ver las obras que se están realizando y vamos a finiquitar cuándo vamos a firmar el convenio para la construcción de este multimodal que sería único en el país y uno de los pocos de Latinoamérica donde tengan centrado el terminal terrestre, el terminal de transporte de pasajeros y el terminal aéreo. Esta evaluación del Ministerio de Transporte fuera de permitir la entrega de los recursos solicitados también dará pie a que se retome el proceso de licitación de rutas suspendido semanas atrás.